Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. El tema de hoy va a ser una anécdota paranormal siguiendo con la temática de este canal, con este segmento que ustedes conocen de anécdotas paranormales, el cual es básicamente armado por mi público, por mis suscriptores, seguidores acá del canal y las redes sociales. Si querés que tu anécdota sea escuchada, envíame un email al email que está apareciendo acá abajo o bien comunicate conmigo en forma privada a través de Instagram, que ahí vamos a charlar sobre tu caso y te diré cómo sigue esto de las anécdotas paranormales. Si querés, recordá que no necesariamente tenés que decir tu nombre o lo que pasó, dar datos muy precisos sobre tu identidad. Eso no hace falta, así que es como el caso que van a ver a continuación, que no tiene problema en decir su nombre, pero no quiere decir dónde trabaja para no comprometer su trabajo, lo cual es entendible. Así que es nada, gente. Ahora sí, sin más que decir. Bueno, buenas noches. Recién había visto el mensaje, no uso Instagram mucho y realmente no lo había visto. Bueno, mi nombre es Jorge, trabajo en... Me han pasado muchas cosas acá, principalmente durante el invierno. Yo vengo con mi señora, cuando venimos de compañía, bueno, pues estoy toda la noche, soy sereno. Y si bien me han pasado muchas cosas, como por ejemplo, ver alguien que pasaba corriendo entre las duchas, entre los vestuarios del balneario, y salí corriendo para ver qué era, y no ver nada, hasta también ver gente, gente en sombras que le dicen, caminando por los pasillos, escuchar a una nena llorando. Pero lo más impactante que me pasó fue una noche. Una de las cosas que más me marcó, puede ser, porque si bien las otras son pequeñas cosas que ponen inquieto a alguien, fue una noche que estábamos, habíamos venido con mi señora, eran como las dos y media ya de la noche. Y de repente, estábamos hablando, justamente estábamos hablando de unas cosas de la Biblia, que una vez se ve algo, un video y empieza a debatir, ¿no? Un sano debate. Y de repente escuchamos que alguien golpea muy fuerte, como si alguien golpeara con la mano extendida, la pared que estaba atrás nuestra. Y me levanto, salgo a recorrer, a ver qué había pasado. Obviamente, en esa pared no hay otra cosa del otro lado, están las duchas nada más. Y fue un golpe bastante fuerte, se escuchó bien, justamente cuando nosotros hablábamos de Dios, por así decirlo. Y nos quedamos pensando que ahora sí, bueno, tratamos de no darle mucha importancia, obviamente es un trabajo de noche y uno se tiene que quedar. Hasta que más tarde, bueno, fuimos, buscamos unas reposeras, le digo, bueno, vamos a encuestar un rato, si en total está todo alambrado, está todo cerrado, nos íbamos a tirar un rato. Nos acostamos y automáticamente, bueno, nosotros tenemos un televisor acá del balneario, que es de los viejos, de tubos. Se prende el televisor y se sube el volumen a todo lo que da. Me levanto así rápido, lo apago y le digo a mi señora, yo no sé, debe tener una falla. Siempre tratando de buscarle el lado racional, por alguna manera decirlo. Entonces, más o menos aproximadamente una hora, estábamos ahí en una galería, en unos asientos ahí y se corta la luz. Entonces, prendo una linterna y con la sorpresa de que se había cortado la luz en todo el complejo. Pero el televisor estaba prendido. En ese momento me puse bastante nervioso, en el buen sentido, o sea, no, tratando de tratar de ver qué pasó, tratar de buscar una implicación, porque digo, bueno, no sé, tal vez tenga electricidad todavía los fusibles o la plaqueta, o lo que sea, y deja de estar prendido el televisor. Y no se apagaba, no se apagaba. En un momento parpadeé a las luces, pensé que iba a devolver la luz, y no, no volvía. Apagué el televisor. Y le digo, bueno, le digo, no sé, le digo, ¿qué está pasando? Creemos en Dios, le digo, y vamos a orar, le digo. En un momento me dice, acá empezamos a orar, vuelve la luz, pero así, como si estuviera en baja tensión. Y le digo, ¿sabés qué voy a hacer? Le digo, voy a empezar a sacar fotos. Como hacen los buscadores fantasma, el programa ese, o historias de ultratumbo, todas esas cosas que uno ve. Y en una de las fotos se alcanza a ver que en uno de los vidrios ahí se ve reflejado como si fuera una sonrisa gigante de una persona grande, donde se ven las huellas de los dedos, una cara sonriente, como si nos estuvieran mirando atrás de ese vidrio. Y yo esa foto la había sacado y la había mandado a otros lugares, cuando veía, yo antes lo seguía a Bregman y a Pasillo Infinito, nunca le dieron bola, o sea, siempre le dan bola a pavadas, que vos en realidad no ves nada. Y en esa foto era, se veía muy claro. Y la verdad que me impactó muchísimo. Al tiempo, cuando hablaba con unos que tienen los comercios acá, que ya estaban, los bañeros ya se estaban terminando de armar, y empezaron a venir los proveedores, una vez una persona, como si nada, me dice, ¿nunca te pasó nada raro acá? Y digo, sí, como raro me ha pasado, le digo, ¿pero a qué te referís? Entonces, me dice, una vez nosotros estábamos armando las cajas de pizza, y de repente toda la pila que estábamos, que estaba fijada, las mesas y todo, se levanta, como que levita, y se caen todas encima de nosotros. Le digo, la verdad que me dejaste impactado, le digo, porque sí, me ha pasado esto, otro, y obviamente hay cosas raras. Acá también me ha pasado que en algún pasillo he visto a una persona con un sombrero negro, toda una capa negra, y cuando la voy a alumbrar para ver qué onda, me aparece, como que no se ve, no se refleja nada. También me ha pasado estar recorriendo con el perro, y el perro empezó a llorar, a llorar, y sentí a una nena llorando, y le llamo al sereno de al lado para ver dónde, si por el pasillo se conectan los dos bañales, y vos ves un mapa, están bañales 13 y 14 juntos, 12 y 11 juntos, y así. Y de repente, buscamos por todos lados, porque lo primero que imaginé, si está yo una nena, a esta hora, o algún hijo de mil, puede llegar a estar abusando, y le buscamos, dimos vuelta al bañal, que no encontramos nada. Así que bueno, no sé si podrás armar algo así, una historia, yo no sé mucho expresarme, pero espero que pueda servir como una anécdota de acá de Mar del Plata. Muchas gracias. Y bien gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video, recordá que podés encontrar otras anécdotas en este canal, como así, también te invito a que si es la primera vez que estás en este canal, pegarte una vueltita, que el canal es muy random, pero trato mucho la temática del terror, y las historias reales, si te gusta el rock, mi otro canal se llama Territorio Rock, que seguramente algún que otro video también ahí te puede gustar, como también visitar territoriorock.com, así que nada gente, nos estaremos viendo muy pronto, para la próxima van a estar teniendo dos partes, o sea, un video en dos partes, de lo que fui e hice en la isla Martín García, acá en Buenos Aires, una isla muy misteriosa. Esto alguna vez fue cárcel, acá en la isla Martín García, estoy en el medio, acá en el medio, alguna vez fue, miren esto. con mucho material de cosas raras que han pasado ahí, y es eso lo que te voy a traer próximamente, así que estate atento al canal, muchísimas gracias por verme, mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy, y nos veremos en la siguiente. Bye. Bye.